El documento donde nació No importa hermano, tendrás un terrenito Porque el señor también recibe Un ratito tío Lucas Si tú tienes problemas y no tienes documentos El señor te puede salvar ¿Qué tal amigos de Enterándonos TV? ¿Dónde nació documentos? Frase creada por el chino Risas Hasta grandes y chicos la repiten Veamos este video y esperemos que les guste No olviden regalarnos un like y suscríbanse si todavía no lo han hecho ¿Qué pasijito? Señor, tengo cara que me va a repartir El micrófono Esta voy a de guía, voy a... Yo sé hacer documento A ver, hazme un documento Agarra el micrófono Agarra El documento nació trabajando en Chabuca Este... Antes hacíamos una parodia de que... De que tú estabas con la moto Y esa parte donde sube una chica atrás y maneja la moto Y se para un policía, ¿no? Y su documento, su tarjeta de propiedad, su partida de nacimiento, recibo de luz, recibo de agua ¿Con esto hablas? Ya, y pídeme documento ¿Documentos causa? Muy bien Dirígete a Dios, saluda, no sé, cuenta tu historia, cómo caíste del cielo, no sé Ya, pero ponte que hay entre vivos No... ¡Documento causa! Miren que no conocen mis documentos Documento, pausa Documento, pausa, pausa Parné de sanidad, esa parte, esa parte lo hacía, este, estaba trabajando creo, coqui, coqui creo estaba trabajando con el mostrito Y el mostrito hace de policía y lo hizo mal, entonces yo entré, le dije, le dije, yo estaba sentada wey y yo me paré y le dije, oye, así no se hace, así no se hace Y el policía tiene que ser, buen policía, para eso estudiaba policía, policía en una, te tercéan, le dije, y ahí le agarré el pecho, ¡pum!, documentos Escúchame ya, un ratito, una, escúchame, una más y tu respectivo documento En cubitos En cubitos, ¡no! ¡Hielo, nada más! No, hazme caso a mí ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? Hazme caso ¡Caso! ¡Cállate! Hemos ensayado por las puras No me mires así ¿Cómo? Documento Y ahí nació el documento, con el pecho del mostrito Si te gustó el video, no olvides darle un like y coméntalo, eso nos ayudará a crecer en este canal Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima